Se llama La People, arriba Culiacán Por los ayudantes del rancho dice La People anda aquí, vaya en Culiacán Quisieron apresar Al joven que comanda la capital No se lo pudieron llevar Los verdes andaban bien bravos de más Me tuve que salir por atrás En la oficina me querían saludar O me querían peinar Los jueves hay dos por uno en la ciudad Y aquí soy a punta de tostones, se va Piernera a las botitas de hoy y un escar Bien fresca así nomás Pa' que sepan los jefes que hay calidad Y talento de más La bandera ya no la voy a cambiar Pa' que sepan nomás Mi casa y mi niña de la por aquí miraron pasar La Mabel Super Charger Mis plebes en Suburban iban atrás Todo de camuflaje Pero si encuentran las que se pudieron llevar Ahí las tengo pa' atrás Asegúrenme casas que ahí tengo más Sobra pa' un decalar El día 19 se les volvió a pelar Dicen todos contentos por el que verá Piernera a las botitas de hoy y un escar Bien fresca así nomás Vale más no me vuelvan a buscar Que me van a encontrar La bandera que sigue siendo un mar Lo vuelvo a recalcar Que me van a encontrar La bandera que sigue siendo un mar Gracias.